Se te vio hundido como cualquiera después de ese penal en la última fecha y el fútbol es así, se habla siempre con el resultado opuesto. Habías convertido en una semana en la que se habló muchísimo de vos, con aquello del sub-20, ese penal contra estudiantes, después volviste a convertir siempre con seguridad y si lo hacías íbamos a decir lo que dijimos siempre y como no lo pudiste hacer, alguno preguntó por qué habías pateado vos. Nunca tuviste dudas, evidentemente. ¿Qué se te generó ese día y qué se te generó después? Sí, bueno, después del penal quedé muy dolorido porque era un penal decisivo para todos nosotros para poder entrar a Libertadores, que era el objetivo que todos queremos. Pero bueno, en el transcurso de que el arquero estaba lesionado y se hizo muy largo el penal, hubo un momento que me agarró un poco de duda. Pero bueno, ya creo que era tarde para decirle a un compañero que venga a patear. Mirá vos, mirá vos qué sinceridad es, Ezequiel. Recién hablaba Ariel de aquello del sub-20. ¿Fue muy incómodo haber estado entreverado, además para tu corta edad, siendo un pibe y mostrando todo lo que venías mostrando ya en Independiente, haber quedado entreverado en esa situación del sub-20, Independiente que no te cedía, Úbeda que decía que te quería en el Mundial, en esa situación incluso de cierto maltrato que dicen que habías tenido cuando habías ido al sudamericano. ¿Cómo te sentiste ahora que ya pasó el tiempo con aquello? No, bueno, yo siempre tuve la cabeza puesta en Independiente, no me metía mucho en el transcurso ese de si me cedía o no me cedía, pero bueno, ya que está, iba a dejar en claro muchas cosas que por ahí se decían, que yo no tuve ningún inconveniente con los chicos del sub-20, ni con el cuerpo técnico, siempre me trataron bien ellos, pero bueno, son cosas de fútbol que por ahí son mal interpretadas, pero yo siempre seguí con la cabeza para adelante y puesta en Independiente. ¿Y te quedaste con ganas de ir a jugar el Mundial? Sí, bueno, uno siempre tiene ganas más en la selección argentina de ir a jugar un Mundial, pero bueno, no fue una decisión mía, sino fue una decisión institucional, que bueno, eso decidió que me quede en Independiente y yo seguí laburando y haciendo lo mejor para poder estar siempre al máximo en Independiente. ¿Qué te dio Holland en estos meses? Después de que hayas tenido tu promoción con Milito y quizás tengas algún recuerdo de algo que te marcó Milito en la cancha, seguís siendo tan joven que ya has pasado por distintos estados, la expectativa, el buen debut, después algún bache en rendimiento, ahora más continuidad justamente en el buen nivel, ¿qué podés ir encontrando de los entrenadores que te han marcado y qué pudiste agregar a lo que ya tenías en inferiores? Bueno, Gaby, me enseñó muchas cosas buenas que a mí me quedaron en la cabeza, que fueron algunos movimientos dentro de la cancha, que hoy en día me sirvió mucho para estar en un gran nivel acá en Independiente, pero bueno, cada uno siempre cuando pasa por un técnico siempre te deja algo bueno para seguir mejorando o aprendiendo, pero Gaby me dejó muchas cosas muy positivas para mí. ¿Y Holland qué te pide? ¿Que encares más? ¿Que juegues en los últimos metros? Sí, bueno, Ariel me puso ahí de extremo, me pide que sea vertical y que vuelva con mi marca, que es lo principal, defender para poder atacar bien, pero bueno, le voy haciendo caso al DT en las cosas que me dice, que también suma mucho para mí y para mi carrera. ¿El próximo penal quién lo patea en Independiente? Los chicos me cargan ahí, que por ahí me dicen que va a patear bote, pero yo le dije que le iba a agarrar yo de vuelta la pelota y iba a patear yo. Muy bien, muy bueno. Muy bien, así eres, Ezequiel. Un placer. Te lo han dicho algunos seguramente, pero sabés que erraron todos, ¿no? Y hasta incluso en circunstancias excesivas. Así que a superar ese último trago amargo que tuviste en el torneo.